Nos pone Jesús hoy en el Evangelio esta unidad entre amar a Dios y guardar sus mandamientos. Por lo tanto nos muestra una cosa clara y es que el amor a Dios es mucho más que un sentimiento. Es una relación de escucha, de confianza y de obediencia. No podemos decir que amamos a Dios si no queremos guardar sus mandamientos, sus palabras. La Señora dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y el Espíritu Santo que enviará al Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Resulta que amar al Señor y guardar su palabra implica vivir en la gracia de Dios, es decir, tener a Dios dentro. Tener a Dios dentro y que Él sea el que vaya actuando en nuestras vidas. Si Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Si Dios Padre vive en mí, entonces mis pensamientos, mis palabras, mis obras, mi mirada sobre los otros, mis deseos, son según la voluntad de Dios. Porque como dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Mirad, cuando Cristo vive en mí, pasa una cosa y es que como escuchábamos ayer domingo, haréis las obras que yo hago y aún mayores, decía el Señor. Y entonces nos encontramos hoy en la primera lectura a Pablo y a Bernabé que curan a este hombre, ojo, desde el seno de su madre que nunca había podido andar. Y los hombres de aquella ciudad de Licaonia dicen, son dioses en figura de hombres que han bajado a visitarnos y quieren hacerle sacrificios. Están haciendo las obras de Jesús. Pablo y Bernabé, porque aman a Dios, guardan sus mandamientos. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en ellos. Y entonces, es una gran enseñanza para nosotros, la reacción. Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos. Hermanos, os anunciamos esta buena noticia, que dejéis a los hilos de los vanos y os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. No quieren la gloria, no a nosotros, hemos repetido en el Salmo, Señor, sino a tu nombre, da la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, da la gloria. Yo, escuchando la primera lectura, el Salmo, unido al Evangelio, pensaba, recordaba estas palabras de Jesús, que dice a los fariseos y a los judíos, vosotros, vosotros aceptáis gloria unos de otros. Pensaba, como nos gustan que nos digan las cosas buenas que hacemos y lo bueno que somos. Es que, abuelita, qué buena eres. Cuando damos una limosna, muchas gracias, qué bueno es usted, qué buena es usted, hermana, que me dan comida por el torno. Cuando hacemos algo bien en nombre del Señor, en la parroquia, en la iglesia, los sacerdotes, los laicos, las religiosas, quien sea, cómo nos gusta que nos reconozcan, que nos digan. Y tantas veces no remitimos, no reconducimos esta gloria para Dios. Es decir, no, no, da gracias a Dios que me concede hacerlo. No, no, si me conocieras, yo soy como tú, no soy mejor, pero me he encontrado con el amor del Señor, que es un realo. ¿Cuántas veces aceptamos gloria unos de otros? ¿Cuánto nos gusta que nos halaguen, que nos adulen, que nos digan? ¿Verdad, hermanas? ¿Sí o no? Pues pidamos al Señor en esta mañana, primero, el don de amarlo, para que Él pueda habitar en nosotros, que podamos guardar sus mandamientos. Y segundo, en este amor, en esta experiencia de amor al Señor, pidámosle el don de la humildad. Señor, que no acepte la gloria de los hombres, que no me deje engañar ante el bien que pueda hacer, que reconozca que todos los pensamientos, deseos, acciones buenas que hay en mí, vienen de ti. Que tú has tenido misericordia de mí, que tú eres el único que puede salvar a los hombres, que tú eres el único que eres la fuente de la vida, que tú me has dado la vida como un don, y que todo lo que tengo yo en ella, es gracia. Y por tanto me invita a la gratitud, a dar gracias. Hoy en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María, Madre de las Gracias, pidámosle a ella, la humilde de Nazaret, la que en Cana de Galilea supo ver la necesidad de sus hermanos y después desaparecer, hablarle a Jesús del problema de los hombres y hablarle a los hombres de la obediencia a Jesús. Eso es lo que hizo en Cana. Pues le pedimos a ella que interceda por nosotros para que podamos recibir también la gracia de amar a Dios sobre todas las cosas y la gracia de vivir nuestra vida de fe en humildad. Venid a mí, dice Jesús, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!